Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Iniciamos una nueva semana. ¡Qué bendiciones encontrarnos nuevamente a través de este audio! Para hoy domingo, 22 de octubre, la meditación trae por título El miedo, señal del fin del mundo. Lucas 21-26 La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. El miedo entró en el mundo cuando entró el pecado y acompañará a la humanidad hasta que el pecado sea extinguido. Por eso una de las señales del fin del mundo es el miedo. Se apodera de las personas a medida que dejan de temer a Dios. El temor y el amor de Dios casi han abandonado el mundo. Las señales del fin del mundo descritas en Lucas 21, versículos 25 al 28 se han cumplido casi en su totalidad. Cada vez se suceden en mayor escala, frecuencia e intensidad y están acompañados de terror, estrés y ansiedad. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra angustia del griego sinoche aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 2, 4 se traduce tribulación y angustia. La palabra confundidas del griego aporia es una descripción de un individuo en estado de perplejidad y solo aparece en ese texto. Lucas 21, 26 Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Menciona tres emociones Desfallecer, temor y expectación. Desfallecer viene del griego apotsicho Exhalar vida, expirar, desmayarse, desvanecerse, perder el control o dejar de respirar. Temor viene del griego phobos, traduce miedo, pavor, terror, pánico. Expectación viene del griego prosdokia, preocupación por el porvenir. Origen de pronóstico generalmente asociada con la fobia. Estas tres palabras definen los problemas psicológicos más comunes. El estrés, las fobias y la ansiedad. La fobia tiene que ver con miedos del pasado, el estrés con miedos del presente y la ansiedad con miedos del futuro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2016, 350 millones de personas sufren depresión en el mundo y 25% de las personas han tenido uno o más trastornos mentales en su vida. En Estados Unidos, 19 millones de personas sufren de ansiedad, 2.4 millones de trastorno de pánico y 5.2 millones de trastorno por estrés. Estos tres sentimientos se incrementaron por la pandemia del COVID-19. Ciertamente, el miedo es señal del fin del mundo. Jesús anunció, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21.28 Pero si temas a Dios, no habrá espacio para estos sentimientos. 1 Pedro 5.7 nos dice, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.